Música Mi nombre es Carlos Escolari, yo soy el investigador principal del proyecto Platcom. Es un proyecto que estamos llevando adelante desde el año 2020, diferentes universidades de Barcelona, de Madrid. Somos una quincena de investigadores e investigadoras que conformamos un equipo de investigación más un equipo de trabajo. Como acabo de decir, el proyecto Platcom comenzó en el año 2020. Es un proyecto que tiene como principal objetivo investigar sobre todo la gente que trabaja en las plataformas, sobre todo la gente que trabaja en lo que se llama la última milla de las plataformas. Estamos pensando en distribuidores de alimentos, tipo Raides, hombres, mujeres que trabajan para las plataformas de limpieza, de cuidado de ancianos, etc. En la última década podemos decir que muchos sectores de la economía se fueron plataformizando, fueron incorporando estas nuevas dinámicas. Entonces, digamos que ese es el objeto principal del proyecto Platcom, estudiar a la gente que está trabajando en lo que se llama la última milla de las diferentes plataformas. El proyecto Platcom empezó en el año 2020, obviamente es el año de la pandemia. Es un proyecto que, a nivel metodológico, tenía la intención de aplicar técnicas etnográficas, observación participante, entrevistas, tener una interacción muy acentuada con toda esta gente que trabaja en las plataformas. Obviamente, debido a la pandemia, la primera fase del proyecto se tuvo que trabajar con técnicas de etnografía online. O sea, se realizaron entrevistas, pero obviamente a distancia, en plena cuarentena. Una vez que fue pasando la pandemia y la cuarentena, pudimos realmente salir al campo de trabajo y culminar nuestro trabajo a través de entrevistas, como dije antes, y observación. El proyecto terminará en el mes de febrero de 2024 y como parte del cierre del proyecto organizaremos una gran conferencia en Barcelona, que es el Congreso Internacional Working Infor Platforms. Estos cuatro años de trabajo de campo han sido muy intensos. Más allá de la situación que se presentó con la pandemia, lo cual fue un aprendizaje también para la gente que hacía este tipo de investigación, también hemos de mencionar que, durante el proceso de realización del trabajo de campo, se aprobó en España la famosa Ley Rider. Fue una ley que marcó un antes y un después en las dinámicas de trabajos dentro del sector de las plataformas de distribución de alimentos o delivery. En ese sentido, como nuestra investigación comenzó antes de la Ley Rider, eso nos permitió ver un poco cómo era la situación antes y después de la aplicación de esta normativa, que realmente significa un cambio bastante importante en la dinámica. Incluso algunas grandes corporaciones se retiraron del mercado español del delivery porque las nuevas condiciones no les convenían a estas empresas. Dentro de las preguntas de investigación de este proyecto, o sea, nos acercamos a la fuerza de trabajo que desarrolla actividades en la última milla de las plataformas, pero nos interesaba sobre todo analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo aprende la gente que empieza a trabajar en estas plataformas. Pensemos que buena parte de estas personas son personas que vienen del extranjero, que no conocen funcionamiento de muchas cuestiones laborales o de funcionamiento de la economía, incluso en un país. Así que, bueno, nos interesaba un poco ver cómo esta gente aprendió a trabajar en las plataformas, cómo circulaban estos procesos de enseñanza-aprendizaje. También, obviamente, la situación son trabajos sumamente flexibles, son trabajos bastante efímeros, lo cual también es un desafío a nivel de investigación. Si bien la idea original era realizar largas historias de vida, dado la rapidez con que esta gente cambia de trabajo, se terminó trabajando de una manera diferente, haciendo mucha observación y, a lo mejor, una, dos, en algún caso, tres entrevistas, pero son excepciones. No se pudieron hacer las historias de vida que pensamos, justamente por esta dinámica tan rápida del mercado laboral de las plataformas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!